1829 Cusco fue un paso temporal Camarra ahora es presidente Vivirán en la capital Me voy a Lima, pueblo mío Lo dijo el voto nacional Nuestro Agustín fue elegido Presidente constitucional Es una breve despedida Trabajaremos con pasión Cusco es el alma de mi vida Mi sangre y mi devoción Vaya con Dios, presidenta Suyo es nuestro corazón Hoy su terruño la alienta Cumpla su noble misión Sol, Paiki, Pachamama Gracias por todo tu amor Taitacha de los temblores Dame coraje y valor ¿Qué hacen Leonor y Margarita? Es tarde, tengo que partir Vamos Francisca, ya estoy lista Corre Leonor, para de sufrir Tú no vas sola, presidenta Tienes espaldas que cuidar Somos tu corte, siempre atenta Nos vas a necesitar Nos vas a necesitar Tincuna, Camacusqueños Los llevo en el corazón Mi equipaje son mis sueños De hacer una gran nación Sol, Paiki, Pachamama Gracias por todo tu amor Taitacha de los temblores Danos coraje y valor Danos coraje y valor Danos coraje y valor ¡Gracias por ver el video!